Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, el día de hoy se jugó la primera final de la Liga Pro Y el Aucas ha vencido en el Estadio Monumental a Barcelona 1-0 En la final ida de la Liga Pro Bet Cris 2022 En la primera mitad, a pesar del marcador igualado sin goles Ambos equipos tuvieron grandes ocasiones para pasar en ventaja JJ Sifuente fue el que tuvo las más claras en Barcelona Primero con un remate de cabeza que pegó en el palo Y después en un mano a mano con Galíndez que terminó atajando de gran manera Aucas también quiso imponer condiciones en los primeros 45 minutos Fidio Seuski perdonó bajo el arco, rematando muy alto Y no pudo aprovechar la chance más importante que generó su equipo En el complemento se rompió el 0 Aucas dio el golpe y anotó la primera del encuentro al minuto 65 El gol nació de un tiro de esquina Que terminó con un disparo de Edison Vega para marcar el 1-0 Al minuto 75 los visitantes se vieron condicionados Richard Mina salió expulsado por doble amarilla Esto luego de una falta sobre Adonis Preciado Sin embargo Barcelona no pudo aprovechar la superioridad numérica Y al minuto 84 Lucas Sosa salió expulsado en el conjunto amarillo Por una falta sobre Roberto Ordóñez El juez central exhibió la tarjeta roja luego de revisar la jugada en el VAR Con este resultado los dirigidos por César Farías toman ventaja para la final de vuelta Que se jugará el 13 de noviembre en Chillogallo Y a pesar de que el marcador está abierto saca una importante ventaja Ya que ha vencido 1-0 de visitante Y ahora todo se define en el estadio de Aucas En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Y Aucas con su gente quiere obtener su primera estrella Aunque nada está dicho porque esto es fútbol y absolutamente todo puede pasar Una gran final con muchas emociones En el primer tiempo Barcelona tuvo las más claras En el segundo tiempo Aucas fue más concreto y pudo definir la que tuvo Y de esta manera saca una importante ventaja Tremenda victoria del Aucas en el estadio de Barcelona Que estuvo prácticamente a reventar Y ahora el campeón de la Liga Pro se define el día 13 de noviembre en Chillogallo Vamos a ver qué es lo que termina pasando Si Aucas se consagra como campeón del fútbol ecuatoriano Su primera estrella O si es que Barcelona logra empatar y forzar los penales O logra remontar el partido y conseguir la número 17 La ventaja de Aucas es importante porque ha ganado de visitante Pero esto es fútbol y aún nada está dicho Vamos a tener una tremenda final el siguiente domingo Y a ver quién se queda con el título de nuevo monarca del fútbol ecuatoriano ¿Qué opinas de todo esto? Te estaremos leyendo Sin más nos despedimos mi gente Un enorme saludo y un gran abrazo ¡Hasta luego!